Después que se fue Desde aquella vez Desde aquel adiós Nunca supo de ella más Pues nunca volvió Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir más Que en su dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza de volver A tener su amor Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir más Que me hizo dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Tan bella ilusión Con la esperanza de volver Con la esperanza de volver A tener su amor De volver Con la esperanza de volver